hola hola mi gente maravillosa sean todos bienvenidos continuamos con la ayuda de la princesa pitch y hoy continuamos aquí en el sótano nos vamos a ir al nivel que se llama duelo de espadas y malguria que es literalmente el nivel en el que vamos a rescatar al esplendí espadachín así que bueno vamos a ir para allá recordarles que abajo en la descripción van a tener los tiempos exactos en los que consigo cada coleccionable así que pueden ir y saltarse directamente a la parte del vídeo que les interese y nada también tienen ahí la playlist para que consigan se vayan a los a todos los niveles que les interese que estén un poco perdidos y bueno vamos a empezar consiguiendo los coleccionables de este nivel entonces bueno nada más empezar nos vamos a enfrentar a esos pequeños enemigos vamos a subir a esta plataforma de aquí y como pueden ver en el centro vamos a hacer una pose en la cual conseguiremos que nos transporten a una habitación secreta eliminamos a los enemigos que hay dentro de esta habitación tenemos que eliminarlos a todos y al final cuando ya los derrotemos a todos nos darán la esplendorita número uno de este nivelcillo perfecto salimos de esa habitación y un poco más adelante si se fijan en la parte de ahí atrás justo atrás de esos jarrones tendremos la segunda estrella la segunda esplendorita entonces nada simplemente vamos a romperlos vamos a hacer aquí un salto y nos vamos a pasar a la parte de acá del otro lado y tendremos la segunda estrella conseguida ahora avanzamos un poco más mi gente y nos vamos a encontrar con la tercera esplendorita para conseguir la tercera esplendorita nada más tendremos que derrotar a toda la toda la muchachada que nos sale aquí así que bueno simplemente un poco de paciencia aguanten y tendremos que ir derrotando a todo lo que se tiene por acá y al final nos darán la tercera estrella perfecto una vez que consigan la tercera estrella vamos a avanzar un poquillo más y nos vamos a encontrar con el lazo del nivel si vamos aquí todo hacia la derecha simplemente basta con que encontremos al bigotudo y tendremos el lazo del nivel y justo después nos vamos a encontrar con la cuarta estrella la cuarta esplendorita que está justo atrás de este jarrón de la derecha simplemente rompen ese jarrón y van a conseguir la cuarta estrella no tiene pierde ni es complicada de conseguir y finalmente la última estrella la vamos a conseguir por derrotar a este caballero final y por rescatar pues al esplendorita espadachín así que bueno simplemente vamos a derrotar a este señor para derrotarlo tendremos que ir haciendo parries o saltos mejor dicho y devolverle los ataques cuando esté noqueado así que bueno cada vez que nos vaya a atacar nosotros hacemos un salto para hacerle el parry y lo tendremos que golpear así como pueden ver justo hacemos el salto queda noqueado porque le saltamos en la cabeza y le vamos dando de madrazos para botarlo lejos muy bien para la siguiente ronda simplemente más de lo mismo tendremos que hacer una un ataque en este caso no tendremos que saltar sino que tendremos que atacarle justo cuando nos quieren vestir y cuando nos quieren vestir atacamos hacemos que se vaya de largo y entonces ahí sí le damos madrazos hasta que quede noqueado y lo podremos botar lejos de la plataforma como pueden ver a la tercera es la vencida y ahí ya conseguimos la quinta esplendorita de este nivel y pues bueno así fácil y sencillo conseguimos todos los coleccionables de este nivel citó mi gente y nada eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que ha sido de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo sólo les agradecería que me dejen un laicas o que con eso me ayudan un montón y nada como les digo nos vemos en un próximo vídeo ya chau Gracias.